El nacional sin descenso, así lo ratificó en el día de ayer en la reunión que mantuvo el presidente de AFA, Chiquitapia, con todos los dirigentes del fútbol del ascenso. El torneo se regionalizará a partir de la temporada recién de 2019 y 2020. En este certamen que arrancará el mes que viene, el torneo se jugará todos contra todos a una rueda y que el campeón ascenderá a la Superliga. Por la segunda plaza habrá un octogonal, como lo conocemos como reducido, que disputarán los que terminan entre el segundo y el noveno puesto. El ganador de ese mini torneo se asegurará el segundo ascenso a la Superliga. El campeonato de la BN terminará entre abril y mayo y recién en agosto del 2019 arrancará la temporada 2019 y 2020 en la que se completarán las reformas planteadas. Escucha bien cómo se viene la temporada 2019 y 2020. Se dividirá en dos equipos, en dos zonas, los del equipo metropolitano y por otro lado los del interior. Todavía no está confirmado si serán 18 o 20 equipos por zona. La cuestión es que se confirmará a través de la comisión de torneos de AFA. El mismo órgano decidirá cómo se implementarán los descensos de cara a la temporada 2020-2021. Y cuántos equipos bajarán de cada zona. Con este formato claramente el fútbol del interior queda desmantelado. ¡Gracias! ¡Gracias!